Nuestra vida, y todo lo que nos rodea, existe gracias a los virus. Pero no solo eso, sino que han supuesto una parte fundamental en nuestra evolución como seres humanos. Y la cosa no acaba aquí, dado que ya han empezado a sernos útiles dentro de la biotecnología. Como resultado, los virus juegan un papel crucial en nuestro presente, pasado y futuro. Pero, ¿cómo es eso posible? Actualmente se desconoce cuántos virus existen. Ya se han clasificado miles, pero podrían haber millones por descubrir. La gran mayoría no son patógenos para el ser humano, sino que al contrario, aportan beneficios sin infligir ningún daño. Además, muchos desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento de los ecosistemas. Otros mantienen la salud de los organismos individuales, desde hongos y plantas hasta insectos y seres humanos. Veamos algunos ejemplos. Los bacteriófagos, es decir, virus que infectan a bacterias, son el depredador principal de las bacterias en el océano. Si los virus no existiesen, estaríamos ante un grave peligro, puesto que más del 90% de toda la materia viva en el mar es microbiana. Dichos microbios, gracias a la acción de los virus, producen aproximadamente la mitad del oxígeno del planeta. Los virus matan cada día un 20% de todos los microbios oceánicos y un 50% de las bacterias oceánicas. Al eliminar estos microbios, los virus garantizan que el pláncton, que es productor de oxígeno, tenga suficientes nutrientes para llevar a cabo altas tasas de fotosíntesis, un proceso que sustenta gran parte de la vida en la Tierra. Mediante el estudio de plagas de insectos, se ha descubierto que los virus son fundamentales para el control de la población de las especies. Cuando las poblaciones se vuelven muy abundantes, los virus tienden a replicarse muy rápidamente y derriban esa población, creando espacio para que todos los demás puedan vivir. Este proceso se llama en inglés kill the winner, mata al ganador, y es común también en nuestra especie, como demuestran las pandemias. Los virus también pueden ayudar a sobrevivir o para tener ventaja en un mundo competitivo. Se cree que ayudan a los rumiantes, como las vacas, a convertir la celulosa de la hierba en azúcares que puedan ser metabolizados y posteriormente convertidos en leche. Asimismo, el virus del herpes hace que los ratones sean menos susceptibles a ciertas infecciones bacterianas, como la peste bubónica y la listeria. Pero además de los océanos y los animales, también ayudan a las plantas. En el parque de Yellowstone hay un hongo que coloniza la hierba del territorio. Después de estudiarlo, se descubrió que estaba infectado con un virus que permite que la hierba se vuelva tolerante a las temperaturas geotérmicas del terreno, permitiendo que pueda crecer en suelos muy calientes. Es decir, la hierba es ayudada por el hongo, ayudada a su vez por el virus. Un último ejemplo del reino vegetal. Se ha descubierto que un virus transmitido a través de las semillas del jalapeño permite a las plantas infectadas repeler a los pulgones que se las comen, que prefieren irse a plantas que no tengan el virus. En relación con los humanos, uno de los ejemplos es el virus de la hepatitis G, que retrasa la progresión del sida en personas contagiadas y además parece provocar que las personas con ébola tengan menos posibilidades de morir. Pero además de resistencia a enfermedades, los virus nos pueden ayudar de otras formas. De todo el genoma humano, se calcula que los elementos virales representan un 8% y además a veces proporcionan nuevas funciones que antes no teníamos. En 2018 se descubrió un gen de origen viral que desempeña un papel clave en la formación de la memoria a largo plazo, empaquetando y almacenando recuerdos en diminutas cápsulas de proteínas y moviendo información entre células del sistema nervioso. Sin embargo, el ejemplo más sorprendente está relacionado con la evolución de la placenta y el embarazo de los mamíferos y primates. Dos genes en concreto, la simcitina 1 y la simcitina 2. Y es aquí cuando tengo que explicar de forma muy básica y resumida la diferencia entre virus y retrovirus. Un virus contiene ADN, se mete dentro de una célula y empieza a replicarse a sí mismo, como si usase una impresora. Un retrovirus, al contrario, contiene ARN y al infectar a alguien, logra convertirse en parte de su ADN. Y de ahí no se va, se queda toda la vida. Por ejemplo, el sida es un retrovirus y por eso no hay una cura de momento, aunque se puede controlar con tratamientos. Volviendo a la simcitina 1 y 2, estos genes son retrovirus endógenos humanos que infectaron a nuestros animales ancestrales hace más de 100 millones de años. Y al incrustarse en su ADN, se fueron heredando hasta nuestros días. Y como ya he dicho antes, componen el 8% de nuestros genes. Estas simcitinas fueron esenciales en la creación de la placenta que se adhiere al útero. Y nos dio a los mamíferos una nueva posibilidad que nadie tenía hasta entonces, la gestación interna. A partir de entonces, las hembras llevaban consigo a las crías dentro de ellas, en lugar de dejarlas sin protección, como en el caso de los huevos. Además, estos genes ayudan a proteger al feto frente a un ataque del sistema inmunitario materno, que lo podría confundir con un objeto extraño. Pero lo más ilusionante acerca de los virus tiene que ver con los bacteriófagos, los virus que se especializan en bacterias. Descubiertos hace unos 100 años, se usan para tratar ciertas infecciones bacterianas, y es un campo de estudio en rápido crecimiento en la actualidad. Esto viene provocado por la creciente resistencia de las bacterias que han ido tomando a los antibióticos. Y además, por otra parte, los virus se pueden ajustar para que eliminen solamente algunas bacterias en concreto, en lugar de todas las bacterias, tanto buenas como malas, como hacen actualmente los antibióticos. Un ejemplo reciente. Un paciente tenía infectada la caja torácica con la bacteria Pseudomonas aureginosa, que es resistente a los antibióticos y son capaces de sobrevivir el gel hidroalcohólico para manos. Después de años padeciendo, y ya sin esperanza alguna, le inyectaron bacteriófagos junto con antibióticos, y después de unas semanas, el paciente estaba totalmente curado. En 2019, el primer ensayo clínico en Estados Unidos de una terapia con bacteriófagos por vía intravenosa recibió la aprobación de la FDA. Por otra parte, los virus oncolíticos, es decir, los que infectan y eliminan células de cáncer, se están investigando cada vez más como un tratamiento de cáncer menos tóxico y más eficaz que los usados en la actualidad, como por ejemplo la quimioterapia y la radioterapia. De momento, solo hay un virus oncolítico aprobado por la FDA, un herpesvirus para el tratamiento de melanoma, aunque diversos ensayos clínicos están evaluando múltiples virus en la actualidad. El camino que queda por recorrer aún es largo, pero las noticias presentan cada vez más un futuro prometedor. Si este vídeo te ha ayudado a entender mejor el mundo de los virus, no olvides compartirlo y suscríbete si quieres ver más contenido interesante como este.